Nos quedan 15 minutos. Accederemos al templo por la entrada terrestre. ¿No vamos directos? Existe en un estado cuántico distinto, desfasado de nuestra realidad. No se entra convencionalmente. ¿Qué? Estamos solos. Nadie vendrá. O lo conseguimos o... Lo conseguiremos. ¿Por las...? ¿Qué es eso? No sé, pero viene hacia aquí. Que los dioses se apiaden. Cinturones. Voy a aterrizar. La entrada al templo está a 15 kilómetros hacia allí. Un paseo por el bosque. En otro caso, sería relajante. No sabía que te gustaba el campo. Mi madre y yo vivíamos cerca de un bosque. Me trae recuerdos. Cuando esto acabe, iremos. ¡Ah, joder! Atrapados. Los cables están fritos. Pues en marcha. Se acaba el tiempo. ¿Qué hacen ellos aquí? Buscar el amuleto, seguro. Tenemos que hablarles de Shinnok. Pide una tregua. ¡Tráedmelos! O no. Al bosque. Venga. Ellos callados. Hábiles. ¿Hermak? Los percibimos, pero el bosque está lleno de armas. Sí. Muy cerca. No hay tierra, divinos. ¡Te veo! ¡Jackie, cuidado! Hazle daño y responderás ante mí. Repta bajo la roca de la que saliste. ¡Quieto! Necesitas agua. Reclínate. ¿Puedes ver? Sí, sí. Borroso, pero... ¿Mejor? Qué belleza. Más luego. Tú eliges. Ermac es mío. Eres la cría de Jackson Briggs. Y estoy orgullosa. Sé lo que le hiciste. Cogimos los brazos de tu padre. Te lo quitaremos todo. Por ti, papá. ¡Jackie! ¡Aplasta, aplasta, Thor! Tus ojos. Brilla. ¡Quiero sacarlos! ¡Trucos! ¡Trampa! Basta de trucos. Una paliza en toda regla. Dos contra uno. Muy bien. ¡Ya! Ah! Sabemos que Devorah está aquí. ¿Dónde está el amuleto? Kotal Khan, la situación ha cambiado. No intentes enredarme. ¿Se lo dices? A una Tiene que saber Luego Os mataré a los dos Si no que está libre Está en el Templo del Cielo Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra Los cielos hierven La Tierra está perdida No si actuamos unidos Aplacaré a Sino Con vuestras cabezas Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior Tienes que ayudarnos, Gotalcán Es tarde para la Tierra Él es ahora su señor Mala elección Ya basta ¡Joder! No sé vosotros, pero esto es mi sueño Tienes sueños raros Esclavos Moriréis esta noche ¡Nito! ¡Nito! Permanecís disunidos contra todos los pronósticos Guerreros inferiores no lo habrían conseguido Gracias, Gran Maestro Me quedaré aquí para enviar a Gotalcán al mundo exterior Pasad al Templo del Cielo La Tierra depende de vosotros